Durante su próxima reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un plan para legalizar la contratación de trabajadores mexicanos con el fin de que no sea un asunto de polleros. Señaló que su planteamiento es poner orden y legalizar la contratación de trabajadores mexicanos y aseguró que van a ponerse de acuerdo sobre visas de trabajo. Sí, es un tema que llevo para tratar con el presidente Biden. No sé si convenga que yo les adelante sobre la propuesta concreta, específica, pienso que debo de esperar hasta el 12, pero sí asegurarles que es un tema central y que mi propuesta al presidente Biden es una opción, es una alternativa buena para ambos pueblos y para los dos países en materia de inmigración. Miren, hay mucha simulación en este tema como en otros. Unos, sólo menciono una. Si ustedes van a Estados Unidos y les alcanza para ir a un restaurante. Puede que esté vacío, que sólo haya dos mesas ocupadas o tres y no les den servicio teniendo las mesas vacías. Y la persona que atiende les dice, no podemos darles el servicio, porque no tenemos trabajadores de cocina ni trabajadores que atiendan las mesas. No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas. Entonces, ¿por qué negar este hecho real a falta de trabajadores y al mismo tiempo impedir que lleguen inmigrantes? Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT. ¡Pác, colegio! No hay trabajadores en tus montajes! No, hay gente también que le barsán con nuestrouste. ¡Buenas, vas a beber! ¡E también. Gracias.